Dios es un Dios de sucesos extraordinarios y nos fascina siempre ver la maravilla que Dios hace de manera instantánea. Tanto que algunos prefieren entender la creación como un acto de 10 de 24 horas exactamente. Nos maravillamos a la sanidad de un cuerpo enfermo que instantáneamente recibe la salud y Dios es capaz de obrar a través de esos sucesos. Pero quiero decirte algo, el carácter de Dios es el carácter de alguien que ama los procesos. Y cuando sale una persona de manera instantánea está mostrando su poder, pero el carácter de la persona tal vez no está siendo tan formado como cuando sale una persona a través de un cambio en su estilo de vida, de sus pensamientos, de sus actitudes. Dios puede sacarte de un problema financiero de manera instantánea, Él puede hacerlo a través de un suceso, pero puede crearte madurez y carácter financiero a través de procesos. No te extrañes que Dios use tanto los procesos como los sucesos. Y yo pienso que se inclina más a usar procesos formadores que sucesos maravillosos que muestran su grandeza, pero a través de los procesos forman nuestro carácter.